Ya no te topo, ya vete a la fregada Me fui con camaradas, agarre otro culo como tú Pero mejor, mejor me lasaba y hasta mejor gritaba Nos fuimos de shopping y le compré todo lo que nunca te compré Y ya no te busco, se me quitó la maña Me fui con la Briana, Juliana y la Taña y con la que nada que ver Party, party, la shorty dice, daddy, daddy No te conozco, mami, mami, se me olvidó tu name Party, party, la shorty dice, daddy, daddy No te conozco, mami, mami, se me olvidó tu name Todo por un cuerno y ahora te la pelas Ya no eres la dueña y ahora por pendeja todo se te fue, bebé Yo sigo en mi cuento con puras princesas Nunca tuve prisa, la vida de artista y pa' las fresas, príncipe Party, party, la shorty dice, daddy, daddy No te conozco, mami, mami, se me olvidó tu name Party, party, la shorty dice, daddy, daddy No te conozco, mami, mami, se me olvidó tu name Party, 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 la shorty dice, daddy, daddy Party, party, la shorty dice, daddy, daddy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.